En la mitad de la cancha tenía la pelota, el conjunto manubiano termina jugando línea defensiva para Martín Rega que revienta de pierna derecha, Rega buscando a Sarmiento, la peinó Sarmiento, la dejó dentro del terreno de juego se viene Danubio, falta contra Buen Fácil, falta contra el sector izquierdo, la infracción es regalizada contra el sector surto contra Matías Rocha, cuando fue a buscar la pelota fue Santiago Silva con mucha vemencia, tiro libre que iba a tomar Defensor, quedan 30 segundos Costel Grupo, especialistas en aire acondicionados y en taller de chapa y pintura Trabajos garantidos con una gran experiencia en el mercado Mientras arreglamos tu siniestro te damos un auto de cortesía Estamos en Capitán Florencio 4205, teléfono 2-305-7777, costel.com.uy Bueno señoras, señores, agarre una hoja limpio para repasar porque acá hay pelanes el árbitro central del encuentro Bruno Releu, pita al final de los 90 minutos de fútbol que se transformaron en 94 para el empate sin goles entre Defensor Sporting y Danubio en el tiempo regular en esta fase eliminatoria de la Copa Sudamericana igualaron sin goles, va todo a los penales ahora va todo a la ejecución de los 12 pasos o el trabajo que tengan que hacer los guardamitas bajo los tres palos señoras, señores, por penales se va a definir quién está en la siguiente instancia de la Copa Sudamericana Un partido que tuvo dos tiempos diferentes, en el primero más Defensor Sporting fue el que originó como decíamos mayores situaciones sobre el arco del equipo de Danubio no la supo concretar, en la segunda parte sobre todo en el arranque se lo vio al equipo de Conde con una mejor predisposición desde el punto de vista ofensivo, fue el que tuvo alguna situación más clara Defensor también, indudablemente tuvo de la suya sobre todo aquella de Roque Balboa que Goicochea la pudo rechazar dio también en la base del travesaño cuando perfectamente pudo ser el gol en definitiva creo que en el balance general por lo hecho, por un equipo, en este caso Defensor en el primer tiempo y un poquito más Danubio en la parte final está bien que hayan empatado de alguna manera y ahora bueno, como decía Martín, se va a definir por penales y veremos cómo rematan los futbolistas y la participación que puedan tener tanto Goicochea como Dufour y luego descubrimos nada, que los arqueros siempre son muy importantes en esta clase de definiciones Bueno, se viene la charla de los experientes ahí está Rivair Rodríguez, el que quedó como capitán del conjunto de Danubio, de donde la charla lo propio para el equipo Defensor Oscar, aprovecho y te pregunto ¿se podrá dar un podio de 12 mejores futbolistas que tuvo estos 90 minutos de fútbol? Empate sin goles, pero algún pantallazo tuvimos de algún individual Sí, bueno, por el lado de Danubio lo que decíamos de Alejo Cruz hasta que estuvo en cancha bueno, Lewis hizo un correcto partido se puede decir también que Haller es por el lado Defensor Sporting bueno, siempre la peligrosidad de Rocky Balboa que termina siendo un buen partido también y destacándose en el equipo de Marcelo Méndez y algún chispazo de Avaldo que también fue muy importante sobre todo en el primer tiempo después en el segundo tampoco pudo repetir mucho Bueno, en este momento se levanta el Coco Conde que está hablando con los asistentes para saber quiénes patean hablar con los futbolistas a ver quiénes están aptos para lanzar desde los 12 pasos entonces escuchamos a Stefi Bartaburu y posteriormente se va a sortear en qué arco se patea y quién arranca pateando Academia de Choferes Rutas tiene una oferta imperdible para vos curso completo de 15 clases con auto para examen tan solo 10.000 pesos llama al 096-700-701 y seguinos en nuestras redes Academia de Choferes Rutas enseñar a conducir es enseñar a vivir por pasar de fase son 900.000 dólares el equipo que avance de fase embolsa ese dinero si valdrán estos penales son 900.000 más los partidos de local más las recaudaciones y demás así que el que avance gana un buen dinero claro que sí y bueno el prestigio también de bueno ganar el clásico que quiera si o no por penales o no es eliminar al rival clásico que tiene ya sea defensor o danubio pero bueno un partido realmente que en los 90 minutos no se pudo mandar a guardar para ninguno de los dos lados ¿cuánto me dijiste Gonzalo? el monto por pasar la fase 900.000 son claro que penales lindos más de un millón se puede decir Peñarol por ejemplo ya lo consiguió con el pasaje a la fase de grupos donde ya están Álvarez Italiano Tacuarí Peñarol Academia Puerto Cabello y Liga de Quito mira Peñarol que va a conocer a sus rivales a esta mitad de mes aproximadamente sí y en el caso de Peñarol sabe que no va a jugar con San Pablo Santos Liga de Quito y Estudiantes estos últimos equipos argentinos y vecineños ingresan de forma directa el resto uruguayos paraguayos chilenos bolivianos colombianos ecuatorianos juegan la primera fase donde se elimina entre sí Peñarol va a ser cabeza de serie según el ranking de la Conmebol por eso se evita jugar por lo pronto la fase de grupos con estos equipos San Pablo Santos Liga de Quito y Estudiantes no es un detalle menor en el caso de los argentinos está Gimnasia Defensa y Justicia Tigre Neuls y San Lorenzo Dijiste Estudiantes que tiene nuevo DT Domínguez ¿no? Exacto Domínguez reemplazó a Balbo hoy ya arrancó en Pélez Gareca el Tigre Ricardo Ricardo Gareca Bueno en este momento se está realizando el sorteo ahí está Matías Rocha el capitán de Defensor Sporting para Salete Azul en su brazo zurdo Rivair Rodríguez con también su brazo este blanco en su brazo zurdo quien quedó como capitán tras la salida de Belga Andrososa Oscar Sí señor en este estadio Gran Parque Central que por ejemplo Danubio en definición también aquella por penales supo ganarla aguantarla la final del campeonato en el 2014 claro en la hora creo que es más arquero para penales Goicochea que Dufort me parece veremos por supuesto en aquel momento era hechazo ¿te acordás? Sí claro hoy en día en el nacional pero me parece que a priori más arquero Goicochea que Dufort Bueno señores señores el árbitro central habla con los guardametas claro el tema que hay tanto reglamento ahora para los goleros que hay que repasarle una por una de las leyes un pie en la línea no adelantarse bueno son realmente muchas cosas que en este momento el árbitro central le explica a ambos guardametas a Goicochea el guardameta de Anubio vestido de un verde oscuro y a Matías de Dufour vestido totalmente de rojo con guantes blancos para el guardameta de Defensa Sporting si estás buscando vidrios y de calidad los encontrás en Vicri tenemos vidrios templados laminados vidrios curvados y vidrios vitrocerámicos envíos a todo el país y el mundo contactanos al teléfono 2525 6050 somos Vicri en cristales todo comienza pateando Danubio le va a pegar Millán perfecto Millán entonces el 14 Juan Millán en el arco de la Héctor Escalone así dio el sorteo entonces arranca pateando el conjunto danubiano entonces le va a pegar Millán de pierna derecha al volante central el número 14 le va a dar entonces en el arco que defiende en esta ocasión Matías Dufour el 23 bajo los 3 palos el 14 con la responsabilidad del primer penal le va a pegar Juan Millán para los dirigidos por el Coco Esteban Conde una carrera de 1, 2, 3, 4 5, 6 pasos habla el árbitro central Bruno Arleu con el guardameta le va a pegar de pierna derecha Juan Millán el pitazo será del brasileño desde afuera del área muy frontal la carrera muy frontal el pitazo de Arleu va Millán de derecha gol gol de Danubio le pegó bien es girado contra el parante izquierdo del lanzador parante derecho del guardameta Millán y Danubio 1 defensor 0 bien ejecutado sí por Millán que en lo previo bueno tomaba demasiada carrera se tiró de cualquier manera Matías Dufour pero el remate iba fuerte por parte del número 14 Danubiano se viene el Chino Navarro en Defensor Sporting la experiencia entonces del número 20 primero la juventud de Juan Millán para abrir la tanda de penales del conjunto Danubiano Álvaro el Chino Navarro la responsabilidad para el número 20 para el histórico del conjunto Defensor Sporting que de pierna derecha buscará empatar la serie que arrancó Juan Millán en ventaja para el conjunto de Danubio le va a pegar de pierna derecha primer penal de la serie Arjo que da espalas que mueve los brazos pero no mueve las piernas le va a pegar Navarro de derecha gol gol del Chino Navarro pesa el escudo la serie 1 a 1 como decía Martín con toda la experiencia el Chino Álvaro Navarro muy bien ejecutado el penal al palo opuesto se tiró Mauro Goecoche un potente remate del 20 Defensor se viene Rafael Kaller en Danubio ML Center somos la empresa líder en suministro e instalación de seguridad y accesorios para vehículos casas y comercios nuestras láminas de seguridad Nexfield de calidad premium americana están homologadas por las principales aseguradoras del país garantice una mayor seguridad para usted y su familia ML Center líderes en seguridad bueno tiró esto a la juventud y arranque Danubio ya le pegó Millán ahora va Haller el lateral derecho la 17 en la espalda cortita carrera le va a pegar de pierna derecha el pitazo del brasileño va Haller repiquetea le pegó el golero el golero Dufour se arrojó contra el parante derecho con decisión para quedarse con el remate de Rafael Haller el guardameta Dufour dice que está todo uno a uno con un penal más el conjunto franqueado muy buena la tapada de Dufour ahí va potente el remate de Rafael Haller pero le adivinó la intención el portero defensor y bueno se queda con este penal y ya que desaprovecha justamente el equipo de Conde veremos ahora quien remata para los dirigidos por Méndez se viene Matías Rocha el defensor Sporting el capitán entonces Rocha le va a pegar de pierna derecha la dos en la espalda para él le va a dar de pierna derecha buscando sacar la ventaja la ventaja que arrancó Matías Dufour tapando el penal contra su parante derecho goycochea tiene la necesidad imperiosa de atajar el penal para que quede todo igualado en la serie va Rocha de derecha poca carrera le pegó de derecha goycochea goycochea el guarrameta número uno gran atajada de Mauro goycochea se quedó con el penal del capitán de defensor notable la tapada de goycochea que tuvo también alguna en el primer tiempo y bueno ahora también se esfuerza y la tapa en forma notable ante el remate de Rocha en una definición por penales que también está siendo pareja y emocionante como se podía prever antes de que se comenzaran a rematar se viene Rivay Rodríguez en Danubio ingresó para darle una frescura a la mitad de la cancha para poner la experiencia claro para esto también en caso de que algún juvenil no pueda dar la talla como le pasó a Rafa Jaller que se le atajó el guardameta bueno tirar la carpeta para Rivayr la 8 la espalda para él el que quedó como capitán tras la salida de Leandro Sosa de pierna derecha va Rivayr contra Dufur de pierna derecha repiqueteo hacia Rima le pegó de derecha Dufur 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 se quedó con el penal parte interna botín derecho liviano remate para que Dufur contenga el penal está todo uno a uno muy mal rematado por Rivayr Rodríguez prácticamente anunciado se lo tapó sin mayores contratiempos de alguna manera el propio arquero defensor Dufur bueno y veremos si ahora Defensor Sporting puede sacar ventaja se viene Lucas de los Santos en Defensor Sporting Lucas Paul el número 14 el volante central le va a pegar entonces para bueno intentar por segunda vez consecutiva ampliar la diferencia mejor dicho ampliar no pasar en ventaja en esta ocasión tuvo la oportunidad en el penal pasado y Matías Rocha no lo pudo hacer mejor dicho Boyco Chía con una tapada formidable contra el parante derecho evitó que era la ventaja del conjunto de Defensor y ahora va Lucas Paul de los Santos la 24 en la espalda para él el pitazo de Arleu va de los Santos de derecha golazo golazo Defensor Sporting muy bien ejecutado Lucas Paul de los Santos se afirmó en la pierna derecha gol y pasar gol y 2 a 1 para el defensor notable rematado por Paul de los Santos fuerte como se deben rematar verdad los penales no pudo hacer nada Boyco Chía saca ventaja ahora el equipo del parque rodó se viene Lucas Ferreira andanubio Ferreira entonces le va a pegar de pierna derecha va a ser el penal para el conjunto de anubiano que de a poquito ya empieza a ser cada vez más pesada la mochita del conjunto de anubiano porque de rar quedaría con la obligación el conjunto de anubio de anotar todo y de atajar lo que queda porque es el cuarto penal le va a pegar Ferreira de pierna derecha entonces le va a pegar el futbolista Lucas Ferreira el 20 el zaguero de derecha golazo golazo muy bien ejecutado con una similar ejecución del Lucas Puel de los Santos es gol y empate con un penal de menos empató de la serie de anubio es así muy bien rematado por Lucas Ferreira este sí fue fuerte se tiró no llegaba de ninguna manera el arquero defensor se viene Anderson Duarte el defensor de Sporting le decía un penal de más anubio ya pateó uno de más y bueno ahora Anderson Duarte tendrá la oportunidad de mandarle al fondo del arco entonces de intentar seguir con la ventaja que obtuvo con el penal de Lucas Puel de los Santos le va a pegar Anderson Duarte entonces de pierna derecha el número 10 buscará mandar la pelota al fondo del arco le va a pegar el 10 el que ingresó en el segundo tiempo bajo los tres palos Goicochea que ya tuvo la oportunidad de destaparlo algún penal le va a pegar Duarte de derecha se arrima de diestra Goicochea Goicochea gran atajada del número 1 fue violento el remate pero con mucha firmeza Goicochea evitó la caída de su arco está todo 2 a 2 Oscar sigue muy parejo todo remató bien Anderson Duarte fue fuerte le adivinó justamente el remate con una notable tapada Mauro Goicochea que ya pasa a ser de alguna manera figura también en el equipo de Maroñas se viene Guillermo May en Danubio el que ingresó también en la complementaria la 10 en la espalda le va a pegar Guillermo May de pierna zurda seguramente busque afirmar esa pierna izquierda o colocarla ya lo veremos es la decisión del número 10 en el quinto y último penal para Danubio quiere anotar de pierna zurda para obligar al defensor después ya que si no convierte queda por el camino en esta eliminatoria le va a pegar May de pierna izquierda abrazado todo Danubio el pitazo del brasileño May de zurda gol 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 de Danubio gol de Danubio Guillermo May el número 10 la colocó de pierna izquierda obligado defensor queda por el camino es así de zurda la acarició allí Guillermo May se tiró iba fuerte no pudo llegar el arquero de defensor Sporting bueno veremos en este remate que viene para el equipo de Méndez si hay definición o no en el parque central se viene Nicolás Rodríguez el defensor Sporting el ojito el ojito Rodríguez entonces que penal para el ojito con mucho pasado en Danubio y tiene la oportunidad de seguir de largo en la serie si no de lo contrario derrar el ojito Rodríguez no solo defensor queda por el camino Danubio se mete en fase de grupos con una remuneración realmente importante va el ojito de pierna derecha cierra marcha defensor cierra queda por el camino el ojito de derecha gol gol bien ejecutado se tiró bien Golcochea porque la colocó bien contra el palo el ojito Nicolás Rodríguez empató todo 3 a 3 en el quinto penal y sigue todo emocionante bien rematado por el ojito fue fuerte se tiró Golcochea pero no llegó ante ese potente remate del número 7 Violeta se viene Sarmiento en Danubio el colombiano el colombiano entonces 23 años para él el número 29 le va a pegar entonces buscando asegurar esto es mata-mata ahora un penal y un penal ya entramos en el sexto va Sarmiento le va a pegar de pierna a izquierda el árbitro central del encuentro con la atenta mirada saber dónde pone la pelota tiene que ser en el punto penal algo le dice por allí estaba un poquito lejos de la zona indicada bajo los tres palos está el guardamete a Dufour que también se hizo fuerte bajo los tres palos en estos 12 pasos le va a pegar el canubiano Sarmiento de izquierda golazo de Sarmiento golazo de Sarmiento parte interna Botín Zurdo la cruzó arriba inatajable para Dufour saca ventaja en el mata-mata muy buen rematado imparable allí el colombiano contra el ángulo prácticamente del arquero defensor que generalmente se tira muy bien pero algunos no los puede contener porque van muy fuertes bueno le pegó bien el colombiano Sarmiento veremos quién viene para el equipo defensor pero también en esto hay paridad en la definición por penales se viene Matías Zabaldo de Defensor Sporting le va a pegar entonces el número 19 de pierna derecha el hombre vicecampeón de Sudamericano con la sub-enter va a pegar de pierna 10 trabajos los tres palos goycochilla que también otro que se puede convertir en héroe cierra defensor queda por el camino va de derecha a Avaldo acerca tira le erró al arco le erró al arco le erró al arco Matías Zabaldo y Danubio se mete en fase de grupos el remate de Matías Zabaldo la quiso asegurar la apretó le pega muy de abajo se fue por arriba y Danubio se mete en la fase de grupos es el conjunto danubiano que hoy tuvo a goycochea como héroe atajando en varias oportunidades desde los 12 pasos para meterse en fase de grupos de la copa sudamericana de la mano del coco Esteban Conde con una muy buena actuación bajo los tres panos de goycochea se mete en fase de grupos danubio fútbol club va de Oscar comentó esto a definición el excelente trabajo de goycochea y Danubio a fase de grupos de la sudamericana sin duda en un partido que fue electrizante y parejo incluso en la propia definición por tiros penales y Mauro de Goycochea fue directo responsable atapando estos penales que han sido claves y después bueno el último Dabaldo que se fue por arriba pero una definición que indudablemente fue emocionante como todo este partido en sí donde dos tiempos para cada lado lo decíamos en lo previo dos equipos que eran parejos y bueno tuvieron que en esta definición por penales Danubio fue más efectivo y ni que hablar lo que decían los previos Gonzalo Basal que se dio Mauro de Goycochea tuvo mayor efectividad en las contenciones que el propio Dufour que se tiró bien en más de uno de ellos para poder contener pero no pudo debido a los potentes que los remates de alguna manera fueron fuertes fracasó Abaldo que remató muy por arriba del horizontal bueno clasifica Danubio para ingresar a la fase de la sudamericana muchos años que no podía ni siquiera pasar evidentemente de los grupos Defensor Sporting que fue un muy digno rival y bueno indudablemente veremos que pasa ahora con el equipo de Maroñas queda por el camino Defensor Sporting cortó con malificio Danubio nunca había pasado la primera fase de Copa Sudamericana lo consigue el día de hoy por penales 4 a 3 frente a Defensor Sporting ha empatado 0 a 0 en los 90 minutos y ahora espera al igual que Peñarol por el lunes 27 de marzo donde será el sorteo de la Copa Sudamericana de la fase de grupos arrancó pateando Danubio Millán anotó el primero lo empató el Chino Navarro para Defensor erró Rafael Haller para el conjunto franjeado y también Matías Rocha los dos quemarraron posteriormente Rivair Rodríguez pateó y atajó el guardameta Lucas de los Santos Lucas Pol la mandó a guardar para pasar a ganar Defensor en ese momento dos tantos contra uno gol del Zaguero Lucas Ferreira con el 2 a 2 erró Anderson Duarte y el cuarto Pinar lo cerraban con igualdad dos tantos por bando anotaron Guillermo Maí el Ojito Rodríguez y obligaron al mata-mata que Sarmiento el colombiano de Sur la mandó a guardar y a Baldo le erró al arco para la definición y la victoria de Danubio por penales clasificante con el pasaje en Sudamericana a la fase de grupo ya se quedan con el trabajo de Oscar Cross en el comentario de Gonzalo Bazal en toda la información y la estadística porque vamos que vamos sigue largo aquí en Radio Uruguay por la 1050M por la 94.7 y por la red de repetidoras en el interior del país ganó Danubio por penales se metió en fase de grupo de la Sudamericana de mi parte el agradecimiento por la atención dispensada ha sido un gusto será un placer terminó el partido lo relató Martín Guerreiro y lo viviste por las radios públicas el fútbol país vamos que vamos